Hola, muy buenas, soy Jonathan Ponce y esto es acciónpedagógica.es. Si os gusta el mundo de la música, si sois docentes en escuelas o sois personas aficionadas a la música, sobre todo al piano y queréis probar una aplicación que intenta ayudarte a mejorar tus composiciones, pues oye, hemos encontrado una y sobre todo la vas a disfrutar si te gusta tocar el piano y tienes alguna noción previa. Sin embargo, creo que a los chavales que están empezando a estudiar todo lo que tiene que ver con el mundo del piano, pues quizás les pueda resultar divertida. Le damos a Play, como veis se llama AI, Inteligencia Artificial Duet, le damos al Play y aquí tenemos. Entonces ya podríamos tocar, ¿no? Yo no sé tocar el piano, así que disculpadme los horrores que puedan aparecer de aquí. Imagino que vais a poder escuchar lo mismo que yo realice. Bueno, como podéis ver, la inteligencia intenta, pues en ese sentido hacer un seguimiento y mejorar un poco lo que vas haciendo. Nada, me imagino que la persona que sepa tocar algún tipo de melodía, pues al final va a conseguir seguramente un resultado mucho más satisfactorio. Pero bueno, os quería presentar esta pequeña aplicación. Es un experimento que creo que se lo propusieron a Google, participa a Google y nada, simplemente comentarlo como una herramienta más si queréis investigar también las IA enfocadas a lo que sería el aprendizaje o a nivel colaborativo. Espero que os guste este pequeño vídeo y seguimos trabajando. Un saludo, gracias.